Los controles en los puntos de ingreso al sector del mercado se están desbordando con las aglomeraciones de la comunidad al momento de entrar por los puestos habilitados. El panorama es desbordado. Los mototaxistas estacionados en cada punto y las personas que salen de forma descontrolada hace que la situación se vea sin orden. Pero no sé por qué hay tanta gente todavía en la calle. Yo creo que de pronto fuera de los puntos de ingreso sí se necesita todavía control. Pero me imagino que es la gente que le corresponde salir el día de hoy, ¿no? Definitivamente hay unas partes donde no hay presencia. Entonces yo creo que sí debe estar, a ver en otros puntos, debe haber presencia de autoridad. La comunidad pide mayor presencia de las autoridades y encargados del espacio público para controlar la salida de las personas en los puestos de control y evitar las aglomeraciones por parte de los mototaxistas.